y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo capítulo de las nuevas transferencias para fifa 19 de la liga mx los fichajes y rumores que pues se pueden dar para este fifa 2019 y bueno chicos antes de comenzar les quiero compartir este tuitazo que dice america deme al look de john cruz azul deme a pablo aguilar y caraglio pumas deme a juan manuel iturbe y malcorra rayados deme a funes mori y rodolfo pizarro atlas deme a granero y san betso y chivas deme 11 pesos de retazo para caldo de pollo la gente que los equipos se están reforzando bastante bien y bueno pues ya saben el guadalajara con sus problemas de dinero la verdad que está pues siendo las me reír de todos los equipos de la liga mx en este momento y bueno pues si no ha seguido ninguno de estos capítulos en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link de una lista de reproducción donde podrás ver los rumores y fichajes pues que he subido anteriormente muchos de estos ya se hicieron oficiales inclusive algunos me llegaron a decir mentiroso pero realmente yo todos estos este rumores y transferencias los estoy sacando de páginas oficiales los estoy sacando pues de twitteros de televisoras o sea no es nada inventado sacado de páginas de fans son este rumores o fichajes que se están manejando de manera dentro de lo que cabe verdadera así que bueno pues vamos a comenzar chicos y bueno pues el primero del que vamos a hablar es del uruguayo herrera que juega en pachuca el puebla está interesado en llevárselo a su equipo pues obviamente para reforzar su saga también tenemos a gerson torres defensa central del searls underlands que pues está interesado atlas la verdad un defensa bastante bueno pero siento y un poco lento y ya está grandecito también tenemos a efraín juárez que lo quiere en ecaxa un lateral derecho con una media de 71 la verdad yo la verdad prefiero quedarme con brian beckel es y bueno también tenemos a rentería delantero central que pues está en la mira del cruz azul un jugador que ya fue campeón con santos laguna y pues es uno de los mejores goleadores de la liga colombiana y bueno seguimos con fernández un mediocampista que pues obviamente juega en la liga argentina con una media bastante interesante está en la mira de los rayos del necaxa también tenemos a granero este jugador este canterano del real madrid que actualmente me parece juega en el español está en la mira del atlas así como su compañero jurado los dos ya tienen este me parece que 30 31 años pero yo creo que podrían aportar cosas interesantes al fútbol mexicano en dado caso pues de que llegue el atlas a concretar algún fichaje de estos y bueno también tenemos a blandi un delantero central que está buscando pumas como reemplazo de nicolás castillo un delantero central similar pero bueno por lo menos en el fifa tiene más media que nicolás castillo así que pues veamos qué tan bueno o malo es este jugador en caso de que pues lo llegue a concretar pumas también tenemos la llegada de otro funes mori así es no es este rogelio sino ramiro defensa central del everton al parecer ya está prácticamente cerrado ya solamente son detalles los que están viendo y bueno una noticia que circuló el día de ayer en récord en su portada es que oribe peralta se iría al toluca pues ya ven que están buscando un delantero centro matón y oribe peralta pues sería el sacrificado en ese trueque entraría de nueva cuenta ruben zambuesa que lo quieren de regreso el piojo dijo yo quiero a zambuesa de regreso así que lo podríamos estar viendo nuevamente como americanista y también otro fichaje que se manejaba ayer en récord es este guidet o guidet y la verdad no sé cómo se pronunce jugador de suecia delantero central todavía es jovencito similar a lo que les estaría ofreciendo look de jong inclusive hasta tiene más media dentro del fifa así que sería un fichaje bastante interesante inclusive este jugador va a ir a jugar el mundial de rusia con su selección nos vamos a estar enfrentando a él prácticamente pues en unos en unas cuantas semanas y bueno chicos no sé si si vieron en las redes sociales que hace un par de días este estaban reventando a los dos santos en la mds dicen que ya no los quieren que el galaxy espera que tengan un buen mundial pues para poderse deshacer de ellos este jonathan dos santos recordemos que en su momento estuvo en la mira de monterrey y jovani dos santos ha dicho que él siempre ha querido jugar en el américa o que sea uno de los equipos mexicanos a los que le gustaría pertenecer así que tal vez tal vez solamente tal vez podamos ver a los hermanos dos santos en la liga mx inclusive hasta chivas yo creo que tiene la puerta abierta para que pueda negociar a estos dos mexicanos que esperemos pues lleguen a recuperar su nivel y bueno unos jugadores que ya había sacado en un vídeo de las bombas que podrían llegar a la liga mx infe 19 pues es guido pizarro ya lo había sacado en ese vídeo pero no en uno de estos de las nuevas transferencias así que bueno los voy a poner algunos que había puesto en un vídeo pasado pero nada más pues para que los repasemos que viene siendo guido pizarro podría regresar a los tigres así como el robo de sebastián jovinco a rayados recordemos que hace unos meses rayados supuestamente era el que estaba interesado en sebastián jovinco al final de cuentas tigres apareció con una oferta seria está ofreciendo a enner valencia y un poquito de dinero extra para atraer a sebastián jovinco y acompañe a andré pierre gignac en la delantera la verdad que éste sí sería un fichaje increíble por lo menos para tenerlo en fifa 2019 y otro que también se estuvo manejando fue el de nanny jugador pues portugués que desgraciadamente no va a ir al mundial y bueno pues esto solamente fue una especulación que varios medios los tuvieron manejando y otros jugadores que no aparecen en ultimate team pero pues también están en la mira de clubes mexicanos son darlis gonzález este jugador paraguayo está en la mira de rayados de monterrey así como también tenemos a luis caicedo que hay 23 equipos interesados inclusive el cruz azul ya lo tenía prácticamente amarrado pero pues ya saben al final decidió pues decidieron irse por pablo aguilar y por igor y por último tenemos a fernando san pedro y otro de otro delantero central que también está en la mira de los pumas de la unam así que bueno chicos pues estos fueron los rumores fichajes que se podrían este concretar en los próximos días la verdad que muchos como les digo ya están prácticamente cerrados ya nada más son detallitos y que los presenten y bueno también por ahí hay un jugador que juegan colo colo pero no pero no lo encontré se llama este brian y bueno pues está en la mira de necaxa así que bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy por favor suscríbanse al canal sigan en mis redes sociales denle pulgar arriba si les gustó el vídeo y como les dije en la descripción de este vídeo les dejo el link con la lista de reproducción para que vean mis vídeos anteriores sobre este tema así que bueno chicos nos vemos hasta la próxima